hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a como forzar el apagado de tu celular samsung y galaxy a 22 ok dicho esto chavales empecemos bueno chicos para forzar el apagado del celular vale lo que vamos a hacer mira primero que para para apagar normal presionaremos el botón power de apagado vale le damos un clic aquí presionamos el botón power le das en apagar luego apagar aquí otra vez o pasas el dedo aquí le damos aquí y luego apagar y apagar dos veces vale para forzar el apagado necesitaremos el cable del cargado del celular donde lo vamos a conectar aquí vale la otra parte de la parte usb la tienes que conectar o a una laptop o a una computadora de mesa vale y ahora entonces lo que vamos a hacer es presionar el botón de apagado vale junto con el botón de volumen menos vamos a presionar los dos y mantener presionado cuando se apague la pantalla tenéis que soltar los dos botones rápidamente y el celular se pondrá a cargar y no se va a encender entonces sólo hay que sacar el cable si no te funciona lo que vamos a hacer será lo siguiente presionaremos igual lo botón de bloquear de apagado con el botón de volumen menos presionaremos los dos primero con la pantalla encendida tienes que presionarlo vale vale cuando se apague la pantalla sólo cambiamos el botón de volumen menos por el botón de volumen más entrará el modo recovery vale ahora bajaremos hasta power off vale bajaremos hasta power off confirmamos el botón power y se apagará el teléfono ya podemos quitar el cable y ya hemos forzado el apagado vale y nada chicos este ha sido el tutorial de hoy si te tutorial